Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión de este encuentro mensual que hemos dado en llamar el Club del OVNI, organizado por nuestro grupo, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, el IPEC, el Grupo de Investigación OVNI, que con una plantilla de integrantes, fundamentalmente a la cabeza Alberto Marzo, Emanuel Giudice y quien les habla, Ricardo Fernández, estamos haciendo periódicamente para divulgar aspectos poco conocidos o poco convencionales de investigación del fenómeno. Hoy nos reunimos saliéndonos un poco de la dinámica habitual, que es de dar una conferencia con preguntas y respuestas al final, para tratar una de las aristas más polémicas, más interesantes desde todo punto de vista, desde el punto de vista estrictamente ufológico, bilógico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista inclusive geopolítico, y que genéricamente hemos denominado los OVNIs del Tercer Reich. Básicamente la idea, supongo que si ustedes están aquí tienen una noción más somera, más profunda del concepto, propone que hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se había logrado desarrollar, cuando menos en su versión de prototipo, algunos, algunos dicen uno, otros tienen uno hasta cuatro, versiones de sistemas tecnológicos de forma lenticular, que permitían operar aerodinámicamente aerodinámicamente, de una manera que entraba en violenta flagrancia de la técnica aeroespacial conocida en ese momento. Lo que nosotros les vamos a ofrecer hoy, lo planteamos de esta forma. Vamos a proyectar primero un documental, Ítalo Germano, que tiene sus años, que no se obtiene en circuitos comerciales, convencionales, y al cierre del mismo voy a ocuparles diez minutos con algunos comentarios ampliatorios y dando pie a preguntas y respuestas que podamos gastar entre nosotros. Lo que sí me parece interesante también señalar el origen de esta información. Cuando uno se dedica a la investigación, y cuando lo hace de manera sistemática y uniforme y extendida en el tiempo, a veces tiene que humear en ámbitos, diríamos, un tanto polémicos. Si así no lo hiciera, estaríamos constrenidos a manejarnos con la información parcial y segmentada que ofrece lo socialmente aceptable. Digo esto en cuanto al origen de este material. Les dije, no es un documental que circule en el ámbito comercial habitual. ¿Cuál es el origen de este material? Bueno, esto lo obtuvimos de un grupo de personas que en Argentina llevan adelante, desde hace años, lo que podríamos determinar una pequeña editorial filonazi. Por la naturaleza de las leyes argentinas, uno se pregunta cómo puede haber una pequeña editorial pronazi en un país que tiene leyes que penalizan, que sancionan, que de alguna manera excluyen esa ideología. Bueno, esto es Argentina, ya lo sabemos. Inclusive por eso van a haber los créditos en el documental del origen del mismo. Lo que ocurre es que es de ese encuentro muy restringido, obviamente, se difunde solo en contactos por internet, por internet, por la web, y es un material que, si bien no es ideológicamente afín a esa mirada histórica, subyace detrás de ello una identificación con ese ámbito. Nada está más lejos, por lo menos de mí hablo en primera persona, que genera un espacio pro o anti el debate ideológico. Aquí nos vamos a circunscribir estrictamente al campo de lo que nos interesa, por lo menos en esta reunión, que tiene que ver con la tecnología nazi y el desarrollo de estas aerosueltas. ¿Por qué creemos que esto es interesante? Por dos o tres razones. En primer lugar, yo comentaba en la reunión del mes pasado que uno de los motivos, no me voy a extender, pero lo recortrego a quienes estuvieron en esa charla a ese comentario, por el cual el año pasado viajé a Roswell para investigar in situ el UFOCRAT, es decir, la caída de un aspecto no identificado en el año 47 en las afueras de esa ciudad, fue la presunción de que se tratara del desarrollo tardío de tecnología aeroespacial nazi recopilada a fin de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben, fue dos años antes de la fecha que estamos hablando. Sumo a esto otra afirmación. En el año 46, recuerden ustedes que el fenómeno OVNI estalla mediáticamente en el 47, más concretamente a partir de una observación que el 24 de junio de 1947 hace un hombre de negocios estadounidenses, Kenneth Arnold, volando con su avioneta particular sobre el Monte Rainer, el estado de Washington, cuando dice ver nueve discos volando en formación que se desplazaban como discos arrojados sobre la superficie del agua. En ese momento la prensa crea el término cartillo volante, el plato volador, y es cuando, como decían, estalla en la Unión Pública, por lo menos se instala en la Unión Pública este momento. Pero las observaciones y objetivos de los estados son muy anteriores, mientras podríamos hacer una crónica historia de la Unión Pública. Digo esto que ya en el año 46, en la Patagonia Argentina, había observaciones de hoy. Y existen por lo menos cuatro observaciones bien documentadas de efectivos que dicen haber visto esvásticas en la superficie de esos objetos. ¿Por qué cito esto en relación a la Patagonia? Porque uno de los temas que se toca en el documental y que vamos a abundar en la charla posterior es la presunción de que hacia fines de la Segunda Guerra Mundial los alemanes establecieron en la Antártida un territorio denominado Nueva Suabia donde, según algunos autores, se gestaba el proyecto de, si caía el tercer raya, poder hacerse fuertes en ese territorio y desde ahí gestar un cuarto rango. Esto es tema de elevar, pero hay hechos que son históricos. Ya en 1938 los alemanes comenzaron a hacer expediciones sistemáticas a ese territorio. Recordemos que en el año 1950, 1951 y 1952 se realizaron expediciones disfrazadas de científicas pero militares precisamente al territorio de lo que los alemanes habían llamado Nueva Suabia y en los mapas contemporáneos figuran con el nombre de la tierra de la reina Mau llamada así por haber sido un lugar originalmente explorado por noruegos que los llamaron de esa manera en honor a una reina de su país. Y la tierra de la reina Mau, es decir, lo que coexistiría con Nueva Suabia sigue siendo hoy uno de los lugares menos explorados de la Antártida. Pese a estar sobre las costas, algunos dicen que se vea el litigio, dado que existe un derecho internacional, sostiene desde hace 60 años el debate si quien tiene injerencia en ese territorio es Gran Bretaña, Australia o la propia noruega. Eso es una razón que se suele traducir, explica por el cual no hay asentamientos de bases, de países en esa zona. Una de las zonas con menos cartografías, vamos a ver algo de material del lugar, una de las zonas que menos fotografías del interior de ese territorio ha salido a la luz. Y una de las zonas de la Antártida que presenta oasis cálidos con agua dulce. Muy particular esa región. Y a mí me resulta sumamente interesante que el lugar elegido por los alemanes para establecer su hegemonía bajo ese nombre, Nueva Suabia, sea precisamente esa. En aquellos años de expediciones, supuestamente científicas, detrás de ellos militares, sobresale en la expedición que el almirante Richard Byrd, norteamericana, hizo en su momento, en lo que se conoce como la Operación Haya, salto en alto, salto alto. La operación de Byrd siempre fue enmascarada como una investigación científica, pero participaron de ella 17.000 efectivos militares. Esto es hechos históricos, esto no es ninguna presunción conspiranoica, esto está documentado históricamente. Participaron 17.000 efectivos militares, tres portaaviones, cuatro submarinos, y cuando la operación finalizó, demandó casi un año, se reportó la pérdida de 260 hombres, cuatro aviones, y una nave cruce. Según los norteamericanos, todo ello extraviado en el curso de lamentable seguidilla de terribles tormentas que hubo frente a las costas antárticas. De cualquier manera, a mí me parece particularmente muy sugestivo semejante número de pérdidas para una expedición que se supone tenía todos los recursos para enfrentar situaciones climatológicas límites. Parecería más el resultado de algún enfrentamiento militar que otra cosa. Y digo esto porque se sostiene fuertemente el rumor de que en realidad la operación de Berg no tuvo como objetivo una investigación científica, sino atacar alguna o algunas bases nazis que se habrían logrado hacer fuerte en la Antártida después de caída Reich, de caer Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, y atacar, digamos, al nudo de lo que podría haber sido un hipotético conflicto público. Hay obvias preguntas que ustedes se hacen, como me la he hecho yo, como se la he hecho en nuestro equipo, después de ver este documental que tiene que ver con, en realidad, una pregunta. Si realmente desarrollaron esta tecnología, ¿por qué no la aplicaron? Pero de eso vamos a ver, vamos a hablar después de ver el documental. Los invito entonces a que leamos la película y luego conversamos, vemos algunas imágenes aparte que les hemos preparado y debatimos sobre partículas. ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas veces se presentan, pero nunca son identificables. Tal vez, imágenes de la fantasía y de la realidad. La mayoría de los científicos muestran el septicismo. Generalmente, se habla de fenómenos inexplicables, de ilusiones ópticas o de desarrollos secretos del Tercer Reich. Una documentación de acontecimientos increíbles. También en el manual del ejército federal alemán contiene datos sobre ellos. La primera noticia a nivel mundial sobre el fenómeno, dada por la agencia Reuters en el New York Times, aparece el 14 de diciembre de 1944. Un misterioso globo luminoso es la nueva arma nazi para combate aéreo. Hacia el fin de la guerra, Alemania poseía nuevas armas secretas que se caracterizaban como ovnis. Nuestra búsqueda fue extremadamente difícil. Reunimos misteriosos informes, relatos, literatura subterránea, croquis y fragmentos de escritos. Tratamos de establecer contactos con la vieja generación de las órdenes secretas Tule y Bril, y la organización Sol Negro. Alguien que encontramos solamente comentó, el que sabe no habla, el que habla no sabe nada. Los primeros pedazos de nuestros rompecabezas fueron encontrados en la época anterior a la Primera Guerra Mundial, en Viena, donde maduraron ideas esotéricas, leyendas sumerias y contemplaciones que se tenderían hasta el Tercer Reich, y con él, la visión de un nuevo mundo, no convencional. Fue el tiempo en que prosperaron tremendamente las órdenes y las enseñanzas ocultas. Caballeros del Templo Antiguo, Rosacruces, Antropófosos, Teósofos, el Templo Nuevo. Pareció que de repente despertaran de un sueño de siglos. Lo que los despertó fue la profetizada transición hacia una nueva era del Universo, el cambio de la época de Pisces a la de Acuario. Cada grupo se sentía destinado a dar forma a ese nuevo periodo. Expertos en el antiguo orientalismo y sagas nórdicas, teólogos helenísticos e investigadores de la teoría de la existencia de la Atlántida, todos tiraron de la misma cuerda, fascinados por la nueva era dorada. Fascinado por un objetivo, el nuevo, goldenen tiempo. Superar el estado de sentirse dividido es una lucha que existe desde tiempos inmemoriales entre los mundos espirituales, entre la luz y la oscuridad, entre las magias blancas y negras, entre ocultismo y sabiduría. Nuestra tierra y sus dimensiones espirituales, a través de nuestros pensamientos, reflejan esas luchas. Cada ser humano enfrenta en cada decisión la opción de elegir el camino blanco del amor altruista o el camino negro del egoísmo. Cada ser humano que se compenetra de doctrinas trascendentales se considera a sí mismo como una buena persona. Siempre es así. Pero a pesar de eso lleva consigo ambas opciones y tiene que examinar con qué acciones y pensamientos está sirviendo a uno u otro poder. Y así hasta el fin de los tiempos. Dios todavía tiene dos princípios en sí y tiene que comprobar con qué pensamientos y actos y qué actos sirviendo a qué fuerza sirviendo hasta el final de los tiempos de la Dámmería. Si hemos entendido que el cielo y el infierno están en nuestros pensamientos y acciones, que el bien y el mal son de nuestra propia creación y de cuyos resultados estamos aprendiendo, entonces empezaremos a iniciar el viaje de regreso hacia nuestra Perfección Integral. La fuerza blanca y la fuerza oscura sirven al creador de toda la existencia. La lejana meta es llegar al ser superhombre, altruista, pues el poder sin amor lleva a la Catástrofe. En aquel tiempo, un joven llegó a Viena y se puso en contacto con esas doctrinas esotéricas, Adolfo Hitler. Se dedicó horas a la lectura de esos textos. Para Hitler, se reveló la misión de un mundo que debía recrearse para ingresar en la nueva era. Su camino estaba decidido, pero la vieja y oscura era resistiría hasta la destrucción. En la misma época también se desarrollaron doctrinas positivas que apuntaron a la creación de una técnica integral. Y nuevamente, nuestra búsqueda nos conduce a Viena para encontrar técnicas alternativas de las que saldrían los homens alemanes. Fue en el año 1917. En el café Schopenhauer se encontraron cuatro hombres y una mujer. La joven María Ortiz, una media y un espiritista de Zagreb, Lothar Weitz, universitario y piloto de casa, Karl Haushofer, oficial y especialista en ciencias japonesas, Rudolf von Sebottendorf, ocultista recién llegado de Oriente, y el prelado Gernot de la Sociedad de Herederos de los Caballeros del Templo. El tema fue la nueva era. Hablaron de textos secretos de revelación, de la lanza sacra y la piedra mágica negro-violeta, de contactos médium con los dioses babilónicos germanos, Istar, Ostara e Isais, de la posibilidad de entrar en contacto con mundos lejanos en el universo y también intraterrenos. Es de presumir que el encuentro en ese café produciría la conformación de la sociedad secreta Thule, de la cual luego nacerían el Partido Nacional Socialista, la SS Sol Negro y la sociedad Brill. El comienzo oculto del Tercer Reich y el paso hacia la tecnología integral. Y también el principio de los homnis alemanes. ¿Cuál era el secreto? Para ellos era una inagotable fuente de energía, el Sol Negro. Emite sus rayos infinitamente. El ojo humano no puede percibirlo, pero existe. Como el Sol ilumina durante el día nuestro exterior, el Sol Negro penetra en el interior del ser humano. Brilla con la luz divina. Estuvo escondido bajo un velo de misterio hasta la hora del Tercer Reich. Sus líderes procedieron de los círculos de Thule y la SS. Probablemente sus ideas se distinguieron de la política del Partido Nacional Socialista. El Sol Negro fue su signo. Conocimientos y secretos de milenios anteriores fueron la base de aquellos esotéricos del Tercer Reich. Die schwarze Sonne war ihr Zeichen. Jahrtausende altes Geheimwissen bildete die Grundlage, von der die Okkultisten des Dritten Reiches ausgingen. Das Zeichen der schwarzen Sonne finden wir bereits in babylonischen und assyrischen Tempeln. El signo del Sol Negro lo encontramos en templos babilónicos y sirios. También los fenicios y cartagineses lo conocían en su contenido ideológico religioso. En la región bajo influencia cultural de Babilonia y Siria, el Sol Negro, símbolo de la luz interna de Dios, fue frecuentemente simbolizado en forma de cruz. Los reyes asirios portaban una cruz idéntica a nuestra cruz de caballeros. El origen de esa cruz es, por milenios, más antigua que la cruz cristiana. Die Okkultisten des Dritten Reiches im Einzelnen verfolgten. Vielleicht glaubten sie an die alten profezeiungen des neuen Babylon, das im Land der Mitte aufgehen sollte. No conocemos las misteriosas ideas que persiguieron los ocultistas del Dritten Reich. Posiblemente creyeron en las profecías de Babilonia, que una nueva Babilonia comenzará en el reinado del centro y volverá al Tercer Sargón. Esa sabiduría secreta la trajeron desde Oriente los caballeros del templo y quedó oculta por siglos hasta que su cumplimiento se aproximaba. 1919, Schuh von Sebotendorf gemeinsam En 1919, Sebotendorf, Haushoffel y Dietrich Eckart fundaron la Sociedad Tule. Fue una unión de varias órdenes con conexiones en toda Alemania. Su cuartel general estaba en Múnich, donde lucharon contra la dictadura de los consejos marxistas. Se constituyó un partido y en 1921, Adolf Hitler fue invitado como orador. Tal vez inspirado por los miembros de Tule, Hitler fue iniciado para construir el Terrets Milenario. Adolf Hitler als Wahlredner engagiert. Un hombre, dessen oculte gesinnung bekannt war. Von Tule-Mitgliedern inspiriert, wurde Hitler in die Pläne des tausendjährigen Reiches eingeweiht. Mit der Zunahme der politischen Ambitionen der Tule-Gesellschaft Mientras aumentaba la actividad política de la Sociedad Tule, otros grupos siguieron otros caminos, entre ellos la Sociedad Brin. Entre fines de 1919 y principios de 1920, miembros de Tule y Brin se reunieron en una vieja casa de guardabosques, cerca de Bergsgarden. Por primera vez ocupó un puesto importante del Dr. Schumann, un hombre cuya especialidad hoy llamaríamos energía alternativa. Pero la figura central era la medium María Ortiz. Otra medium presente era Sigun, que recién había cumplido 18 años. María Ortiz presentó textos traducidos del Sumerio y de escrituras de un sector de los templarios que había obtenido a través de sus dotes espiritistas. ¿Se trataba de mensajes de los dioses? ¿Comunicaciones de un mundo extraterrestre? ¿Directivas para construcciones con técnicas avanzadas preparando el asalto a las estrellas? Fue entonces que la gente de Bril se lanzó a realizar la idea más audaz hasta ese momento. La construcción de máquinas voladoras capaces de entrar en la esfera del universo, frente a la cara de los dioses. Es cierto que se podría alcanzar con esa máquina. Casi dos años experimentó con ella. Lo cierto es una cosa. La máquina de vuelo al más allá estaba propulsada por el principio de levitación Bril. A principios de 1924, el aparato fue desmantelado y depositado en Augurgo. Tal vez en las fábricas Messermitz, como integrante de Thule, Rudolf Hess hace una serie de discursos. Él era uno de los responsables de la aceptación de la nueva técnica. Conocemos los dos principios que definen acontecimientos y acciones. Luz y oscuridad. Bien y mal. Crear y destruir. Estos dos principios, el creativo y el destructivo, también guían a nuestras posibilidades técnicas. Otro defensor de la nueva ciencia fue Víctor Schauberger. Usan mal las fuerzas. Esa máxima del inventor Schauberger resalta el punto crucial del tema. La búsqueda de energía alternativa, como se dice hoy. Pero en aquel entonces se trataba de mucho más. Se trataba de una ciencia distinta y una técnica diferente. Simplificando, se podría definir implosión en vez de explosión. Heutzutage würde man sagen, los grupos esotéricos positivos del Tercer Reich habían reconocido que toda creación divina siempre es constructiva, jamás destructiva. Una técnica basada en explosión es destrucción. No puede ser parte del principio divino. Todos los motores a base de combustión trabajan con el principio de explosión, o sea, con fuerzas destructivas. Su repercusión no puede ser otra que dañina. La destrucción del medio ambiente por el uso de épicas de explosión, a las que también pertenece la energía nuclear, el escape de gases, etc., hacen legítimo el reclamo de una propulsión alternativa, tal como era ideada en aquella época. Que la demanda de la otra técnica, como se ha hecho en su época, su garantía. El disco volante experimental de Schauberger se basó en la fuerza de la levitación. En la búsqueda de nuevas fuerzas acelerantes y energías siempre se cruzaban los principios esotéricos. Tales investigaciones se dedicaron principalmente a la aceleración por electrogravitación y propulsión por tachiones. Fue el impulso a las técnicas alternativas, energías del futuro, independientes de materias primas convencionales, baratas y limpias. Para la realización de esa técnica trabajaron los departamentos especiales U13 y SS4. y SSI-4 trabajaron concentriert en la aplicación de la aplicación de la aplicación de esta técnica. La intuición de Johannes Kepler lo llevó a conocer la sabiduría oculta pitagórica. La doctrina de energía de oscilación de Víctor Schauberger tiene una lógica relación con las conclusiones de Pitágoras y Kepler. El monocordo, un instrumento para medir las ondas acústicas pitagóricas, nos enseña la construcción del cosmos utilizando sonidos que percibimos por los distintos tonos. Con la regla de las canas de tonos concomitantes se presenta la construcción del cosmos. Adecuadamente se definen las dimensiones de la materia, en el universo y dentro de los átomos, dentro del sistema de los períodos de los elementos, de las leyes de Mendel sobre la herencia, de las leyes de la construcción interna de las hojas de las plantas de los cristales. Donde hay estructuras matemáticas encontramos el principio básico del monocord. Schauberger utilizó la matemática del monocord para su técnica integral, la doctrina de las vibraciones, para descubrir y perfeccionar sus inventos. La base no fue la matemática de Euclides. Los secretos pitagóricos formaron parte de los conocimientos de la orden de los templarios que los conservaron y fueron transmitiendo. Schauberger tomó esos conocimientos para la evolución de esa técnica integral, llegando a la conclusión de la implosión. Siguiendo los mismos pasos del plan de la energía dentro de la naturaleza, ustedes pueden ver alfa y omega. El tono fundamental, hasta los tonos concomitantes y el último tono. El universo entero está construido de esa forma. Alfa y omega simbólicamente representan espíritu y materia. Es decir, que hablamos de un asunto altamente sacro. Esta teoría hizo posible entonces la técnica integral. Implosión es la utilización del material de nuestro mundo en el mundo extraterreno. En base a los cursos energéticos y a la técnica impulsora, llegamos al espacio de la antimateria y con esto a la anulación del campo de gravitación. In junio de 1934 murió de mi padre y fue invitado por el canciller del Reich, Adolf Hitler, quien le pidió que le hablase de sus asuntos, de sus planes. Y él contestó, estoy deseando una técnica que esté en armonía con la naturaleza. En pocas palabras, ese es mi programa. Poco después, llegaron dos señores enviados por Goering y el canciller Hitler dijo, señor Schauberger, hable de sus planes con estos dos señores y mañana o a más tardar pasado mañana habrá una segunda conferencia entre nosotros. Y dirigiéndose al representante de Goering agregó, para mí este plan es fascinante. Nosotros, los alemanes, armaremos una biotecnica. Después de la llegada al poder del Partido Nacional Socialista, las órdenes pasaron a otro plano. La sociedad Thule creó dentro de la CCS la organización secreta, Sol Negro. la sociedad Brill desde entonces se ocupó solamente de asuntos técnicos. En 1934 la sociedad Brill presentó el primer disco volante antigravitacional llamado RFZ-1. Sus constructores fueron el doctor Schumann y un ingeniero de Bochum. Desde 1929 la joven Gertie estaba al frente de la sociedad Brill ocupándose de encontrar inversores privados que no te miran altos riesgos. Entretanto, se había llegado a la conclusión de que los mensajes recibidos por Medium no eran de los dioses sino de una avanzada cultura extraterrestre desde el sistema solar Aldebaran. El astro principal dentro de la constelación Tauro es Aldebaran. ¿Podría ser que los sumerios cuyo idioma hasta hoy es indescifrable procediesen de Aldebaran? De igual manera posiblemente hayan aterrizado en la Mesopotamia ya que las tablas reales dicen cuando el poder real bajó del cielo. La Vril y la Tule Gesellschaft no fue solo con sus visiones del vuelto de la antigua no solo las sociedades Tule y Vril tenían visiones de vuelos especiales en la Alemania de aquel tiempo. La UFA producía la película La Mujer en la Luna. Hermann Overt y Werner von Braun con medios de la UFA construyeron el primer proyectil de gran tamaño y varios científicos alemanes se ocuparon de proyectos de vuelos espaciales. A fines de 1934 la sociedad Vril terminó otra nave circular el RFZ-2. contaba con una propulsión mejorada y por primera vez sistema de impulso magnético. Su diámetro no pasaba a los 5 metros pero funcionaba. Aparecieron entonces dos características típicas de los OVNIs los contornos borrosos a nuestra óptica en alta velocidad y el color de la luz según el grado de impulsión rojo, naranja, amarillo, verde, azul o violeta. A pesar de su alto rendimiento en vuelo no se le dio mucha importancia. El mismo trato recibieron cuatro años más tarde los primeros aviones a turbina el J.E. 138, el J.E. 177 y el H.E. 280. El J.E. 138, trotz hoher Flugleistungen blieb das Rundflugzeug 2 von der politischen Führung unbeachtet. Dasselbe Schicksal ereilte vier Jahre später die ersten Düsenflugzeuge, die H.E. 138, die H.E. 176 und die H.E. 280. Allein die SS zeigte ein fernes Interesse an der Arbeit der Vril-Gesellschaft. Ihre eigene Formation Schwarze Sonne hat inzwischen die Entwicklungsstelle 4 geschaffen, kurz SSE. Solo la SS mostró un cierto Interesse en el trabajo de la sociedad Vril. Su propia orden Sol Negro había creado la sección de desarrollo 4, luego la SS E4, que se ocupó de la producción de energía alternativa. Pero su meta principal era independizar Alemania a la importación de petróleo. No obstante, animada por Viktor Schauberger y los éxitos de la sociedad Vril, la SS E4, también comenzó a construir naves circulares. Basándose en el acelerador del capitán Hans Kohler y agregando unos componentes del Vril, construyeron el propulsor Thule. A fines de 1938 se construyó un pequeño avión circular con hélices, el RFZ-4, con el fin de estudiar el comportamiento de un cuerpo circular en el aire. En el año 1939 se construyó el RFZ-5, con un diámetro de más de 20 metros, cuyo enigmático nombre fue Aunebu-1. Este aparato despegó en agosto de 1939 bajo estrictas medidas de seguridad. Hay documentación que prueba que los ingleses en 1941 sabían de este secreto proyecto. En contraste con la construcción siempre del Vril, el Aunebu era complejo. A base del arreglo de su mecanismo de propulsión se ganó mucho espacio para cargas. un Aunebu complejo. Por eso botó por la construcción de la construcción mucho más espacio de desplazamiento. En este año 1939 se hizo Hitler's irrtum. En 1939 Hitler tuvo que enfrentar al poder democracista. Contestaremos bomba contra bomba. Su sistema estaba adelantado la nueva era y debía ser destruido. La campaña en Polonia se transformó en la segunda guerra mundial. Contradiciendo la perfecta organización del Estado Nacional Socialista, cada uno hizo según sus ideas. La fuerza aérea, el ejército, la marina, las SS y hasta los fabricantes siguieron sus propios programas. La lucha por conseguir el contrato de fabricación fue colosal. Los distintos sistemas alternativos de propulsión compitieron con los sistemas convencionales. Una solución intermedia se encontró con un aparato circular propulsado convencionalmente, la nave número 7. Los de la escuadrilla de combate 26 hicimos transportes. Llevábamos torpedos desde Kiel hasta Noruega para las escuadras de combate locales, la unidad 30, la escuadrilla de Bambu. En esa ocasión llevé ese modelo desde Hamburgo hasta Berlín para el Ministerio Aeronáutico del Reich que dirigía UDED. UDED entregó el prototipo en Penemund donde fue probado. Luego me enteré por camaradas que allí trabajaban que el aparato terminó en Praga. También supe que Schreiber y Habermol recibieron mi modelo en base al cual construirían otro. El disco de Schreiber fue completado con sus propias ideas, el propio Habermol apoyó los planes. Habermol que se hubiera prácticamente para hacer trabajo, para reconstruir. y este otro tema fue el segundo modelo. Un plato volador de 42 metros fue construido por Mitt y Peluso Esto ocurrió en Breslau Como me enteré más tarde, debía volar hasta Spitzbergen, Noruega Lo había llegado por una dirección radial secreta Con un punto de referencia en una escala de orientación El receptor unidireccional no sería utilizado por otros en ese momento Pero el aterrizaje en Spitzbergen fue tan violento que ya no pudo volar para su regreso Una vez hice una excursión a las montañas, en los alrededores de Praga Tenía una cámara leica De repente veo un plato volador Eso pasó en noviembre o diciembre En Suero se realizaban vuelos de prueba con todos los modelos Viendo lo llegar, saqué la foto así nomás Con la cámara moviéndose Cuando estaba encima mío, saqué otra Entonces me di cuenta que se trataba de un giroscopio volador y no un plato volante So schnell fue que era un giroscopio volador Una giroscopio volador Conocimiento a larga distancia Esta extraordinaria foto muestra un RFZ-2 sobre la oración atlántico del sur Rumbo al encuentro con el crucero auxiliar Atlántico De vez en cuando también se veían los primeros RFZ-6 Los Aunebu-2 En julio de 1941 comenzó la construcción del plato volador de Schrieber y Habermol Despegaba verticalmente con propulsión a turbina A fines de 1942 se lo puso a prueba Pero en los primeros prototipos se encontraron graves fallas El mismo año El Dr. Richard Meade Trabajó sobre un aparato circular propulsado por turbinas El RFZ-7T 7T Es war nicht Scheiben, sondern Discusformig Zu diesem Arbeitskreis stößt bald der italienische Wissenschaftler Giuseppe Belluzzo A ese grupo de constructores Pronto se agregó el científico italiano Giuseppe Belluzzo Como así también Schrieber y Habermol Todos juntos produce un aparato circular Funcionalmente óptimo Así es que Richard Meade Puede informar a Adolf Hitler El 17 de abril de 1945 En la fecha Con la presencia de tres oficiales de la Fuerza Aérea Y bajo mi conducción En los cielos bálticos se sometió a prueba El arma de represalia número 7 Era un aparato supersónico de gran capacidad Equipado con 12 turbinas de la clase BMW 028 En su primer vuelo de ensayo Alcanzó una altura de 20.803 metros Y en el segundo ascenso Una altura de 24.200 metros Su combustible básico era el helio Aunque también podía ser impulsado en forma convencional 24.200 metros Erreicht Der Apparat Konte en principio Auch mit unkonventioneller Energie Angetrieben werden Mi formación incluye tecnologías extraordinarias Estudios de los fenómenos sobre ovnis Tuve el privilegio de ser amigo y colega Del almirante Profani Ya fallecido Una persona que terminaba la segunda guerra Hizo mucho para transferir a los científicos alemanes Hacia Estados Unidos Como muchos saben Había una orden del presidente Truman Firmada el 15 de agosto de 1945 Cuyo resultado fue En marzo de 1946 La acción de la Comisión de la Marina Nordamericana Para recuperar material alemán Apto para servir a la tecnología avanzada La operación sujeta papeles Consistió en transferir a Estados Unidos A los científicos alemanes Que habían trabajado secretamente Continuar con los ensayos de la B1 y la B2 Y recuperar para sí las técnicas Que no habían alcanzado Lo cierto es que los alemanes estaban en algo Que los aliados llamaron Sistema de armas milagrosas Tuve oportunidad de examinar documentos detallados Que destacan dos cosas Primero Planificación y construcción De la primera ciudad de lanzamientos espaciales Penemun Y transferencia de los mejores científicos del mundo Entre los que se encontraba el doctor Werner von Braun Gracias a Helios El hombre pisó la luna Primero El desarrollo de la primera ciudad de la B2 Peenemunde En el planeta de la B2 Y el desarrollo de algunos de los mejores científicos y científicos del mundo Deren corazón Dr. Werner von Braun Esto llevó a la luna Esto llevó a la luna Que el hombre se quedó a la luna Y segundo La evolución de las menos conocidas bolas de fuego Otros la llamaban globos de fuego Era un disco volador que los alemanes experimentaron durante la guerra Eran conocidos por el servicio secreto norteamericano Pero no valorados correctamente Recién después de la guerra Cuando los alemanes comenzaron a cooperar en la carrera del hombre hacia el espacio Se tuvo una más real noción Los alemanes comenzaron a la guerra de fuego Tortuga voladora Justamente por su forma de caparazón Fue desarrollado por las SS En Viena y Neustadt Se trataba de sondas no tripuladas Pensadas para acercarse a los bombarderos enemigos Y causar perturbaciones en sus sistemas de ignición Para eso Llevaban un tipo especial de tubo de clistrón La SS habló de rayos mortales Fui un joven piloto de combate en la segunda guerra mundial Y hacia finales de la misma Capitán de la fuerza aérea norteamericana En 1943 Recibíamos informes sobre aviones fantasmas Eran pelotas de fuego brillantes A veces de luz gris verdosa Otras veces rojo naranja Tenían el tamaño de una pelota de béisbol Y a veces mucho más grande Se colocaban en línea con los bombarderos Y al irse quedaban No podíamos derribar los abalazos Se quedaban en la misma posición Mis compañeros relataron que se colocaron A tres o cinco metros de la cabina Y por más que hacían maniobras Para sacárselos de encima Permanecían exactamente en la misma posición Eso nos mostró una tecnología Una tecnología completamente distinta A lo que conocíamos hasta ese momento Pensamos que esos objetos Eran algo producido por el gobierno alemán Que en ese tiempo era nuestro enemigo Opinamos que era una nueva técnica Pues experimentamos con otros instrumentos Pasaban a gran velocidad las formaciones de bombarderos Tenían como colas largas, luminosas Tuvimos encuentros a corta distancia Con platos voladores Con perfiles de discos No tan cerca como hubiéramos deseado Que siguieron nuestras formaciones Eran aparatos de perfección Que iban más allá del desarrollo de los cuetes Creíamos que todos eran producidos por los alemanes Y creímos que todos eran producidos por los alemanes Y creímos que todos eran producidos por los alemanes Y creímos que todos producidos por los alemanes Y creímos que todos producidos por los alemanes Y creímos que todos producidos por los alemanes Wenden wir uns nun abermals jenen Leuten zu Die den Anfang all diesen gesetzt Y creímos ahora nuevamente atención En la gente que había iniciado todo esto En invierno de 1942 Un nuevo aparato circular parte de la organización BRIL Es el BRIL-1, monoplaza 11 metros de diámetro Se corresponde con las medidas de un avión caza Y probablemente el BRIL-1 fue concebido como tal Un indicio es el armamento 3MK-108 de calibre 30 y 2MG-17 Mientras se desarrolló y construyó el BRIL-1 Parece que incrementaron sus esfuerzos Para establecer contactos medium Porque ya poseían los conceptos Para construir un aparato de gran capacidad El BRIL-7 Las construcciones de Meade, Peluso, Schreiber y Habermann Eran bastantes convencionales Comparadas con la técnica BRIL Según la opinión de varios investigadores Estas tecnologías conducían a la evolución de lo que se llama nave espacial Los discos volantes de Peluso, Schreiber Los tres prototipos que aquí se ven Son los platos voladores más vistos en el mundo El primer, segundo y tercer prototipo Esto significa que fueron los primeros en abrir una ventana a los contactos con el espacio y inteligencia superiores y ha abierto una inteligencia y una inteligencia más evolucionaria. Extrañas marcas en el cielo eterno nos obligan a considerar historias que reaparece constantemente en conexión con los hombres alemanes. Expedición a la Antártida del Reich Alemán, 1938. Según órdenes de Hermann Goering, una expedición fuera de serie se pone en marcha con el barco Madrina-Schwabenland. La meta es adquirir territorio en la Antártida, unos 600.000 kilómetros cuadrados para Alemania, la nueva Schwabilandia. Para Deutschland, Neuschwabenland. Nueva Schwabenland no es cualquier parte de la Antártida. Es un paisaje con montañas y lagos libres de hielo. Un lugar habitable jamás visitado por expediciones de otros países. Según se dice, flotas enteras de submarinos se dirigieron hacia allí al final de la guerra, entre ellos los más modernos, del tipo 21 y 23. Algo queda sin responder. ¿Los platos voladores Aunebu y Brill fueron transportados a esas bases secretas de submarinos durante o antes del fin de la guerra? Se supone que fue a fines de 1942 que la SS-E4 empieza a construir una versión mejorada de la Aunebu, el Aunebu-2. Mejora la estructura del chasis del propulsor, pero el revestimiento exterior tiene diferencias. Las dimensiones de la Aunebu-2 varían según el prototipo. De 26 a 31 metros de diámetro. De 9 a 11 metros de altura en su eje central. Se dice que su velocidad máxima en el ámbito terrestre fue de más de 6.000 kilómetros por hora. Y que la Aunebu-2 era plenamente apta para vuelos hacia el universo. Uno de los prototipos Aunebu muestra puestos de artillería de rayos Donar que estaban en desarrollo. Este dibujo muestra su dimensión para viajes largos, muy largos. Lo que no sabía la gente que desarrolló la operación sujeta a papeles, es que había científicos participando en el desarrollo de otros sistemas muy avanzados. El plan de la Aunebu, originado en 1939 y continuado en 1942 y 1945, contemplaba naves de pequeño tamaño y también muy grandes. Naves espaciales, interplanetarias, hechas para transportar filas enteras de oficiales con sus equipos, lo que se deduce por el tamaño de sus cabinas dormitorias. Todo esto estaba al menos sobre el papel. Poseemos copias de un elaborado plan, de un sistema subterráneo para preparar y hacer despegar a estos extraordinarios platos voladores, cosa que dejó estupefactos a británicos y norteamericanos. La SS tenía planes aún más audaces. Sobre el papel ya había naves espaciales gigantescas del tipo Aunebu, con más de 120 metros de diámetro. Y, si los informes son auténticos, ya existía la Aunebu 3, de 71 metros. Poco antes de finalizar la guerra, la SS también proyectaba la construcción de una nave madre aeroespacial. Procedería de los astilleros de Zeperi, en el lago Bodensee. Este aparato, Andrómeda, usaría propulsores antigravitatorios tipo Brill, por lo que su peso no presentaría dificultades. ¿De dónde llegaron esas inspiraciones? Cuando contemplamos la historia antigua, debemos recordar que los mejores orientalistas fueron los filósofos alemanes. Al respecto, el trabajo de Federich Deulich es sin duda uno de los mejores. En su libro, Babel y la Biblia, un estudio sobre Babilonia y la Biblia, muestra que hay indicios de naves espaciales. Lo mismo ocurre en la tradición sánscrita de la India. Los alemanes se dieron cuenta que en la historia de 12.000 años, de Oriente y Medio Oriente, habían existido semejantes naves. Por eso, en los años 30 hicieron grandes esfuerzos para alcanzar ese conocimiento, que no solo permitiría penetrar el Universo, sino también abrir una ventana para contactarse con otros mundos. Esa singular búsqueda es quizás el aspecto más importante de la historia del Tercer Reich. ¿De dónde sacaron los expertos alemanes esos conocimientos que, por ejemplo, hizo factibles experimentos genéticos? ¿Cómo empezaron semejantes investigaciones? Más aún, ¿de dónde obtuvieron aptitudes como para desarrollar, en tan breve tiempo, tal cantidad y variedad de sistemas de vuelo y navegación, que les permitió hacer expediciones a Cachemira, el Polo Sur y tantos otros distantes lugares? Entonces existía, obviamente, una conexión ulterior. Antes y durante la guerra, se emprendieron varias expediciones, no solo a Oriente, sino también a América Latina, por ejemplo, con Edmund Kies. Y a las más remotas regiones de Asia, bajo la conducción del gran explorador sueco Sven Hedin. ¿Se trataba de buscar pistas de conocimiento superiores? ...spurensuche nach höherem Wissen. Esa era mi meta, siempre. Las partes desconocidas de Asia. Donde en los mapas figuraba la tentadora palabra inexplorado. Ahí donde los mapas tenían manchas blancas. Esos paisajes, como Asia anterior y el Tíbet, siempre busqué en esos lugares. Es porque tenía un sentimiento y una creencia en el centro del desierto, donde no hay seres humanos, ni rutas o calles, posiblemente podría descubrir los restos de una antigua cultura. La sociedad Vril, desde muy temprano, tuvo proyectos atrevidos. En Navidad de 1943, se reunieron secretamente en Colberg, cerca del mar Báltico. No sabemos con certeza qué se habló detrás de esas puertas herméticamente cerradas. Pero hay un tema principal. La operación Aldebaran. Las Medium María y Sigrun comunicaron nuevas informaciones. Esos mensajes nos llegan fragmentados, pero nos dejan ver un cuadro sorprendentemente claro. Por esa vía, hasta se transmitieron mapas que se conservaron igual que los mensajes del lejano planeta. A 68 años luz de la Tierra, se encuentra el sistema solar Aldebaran. De él, se hablan los informes telepáticos de las sociedades Vril y Tule. Alrededor del Sol de Aldebaran, giran dos planetas que conforman el reino Sumerán. El 3 y el 4 enero de 1944, se dice que hubo una entrevista con Hitler y Himmler. Se habló del proyecto Vril, una gran nave espacial capaz de penetrar el canal de dimensiones, un superespacio independiente y la velocidad de la luz hacia Aldebaran. Es ging um das Vril-Projekt, den Vorstoß eines großen Vril-Raumschiffs durch den Dimensionskanal, also einen lichtgeschwindigkeitsunabhängigen Überraum nach Aldebaran. En la historia de la humanidad, especialmente la historia sumeria de Babilonia y de Siria, se habla con frecuencia de las ruedas dentro de las ruedas. Esto también está en Ezequiel, capítulo octavo del Viejo Testamento. Esto significa una evolución paralela y más avanzada que la evolución de la humanidad. Además, está claro que los mayores progresos respecto a los OVNIs no fueron hechos en 1947 en Roswell, sino 10 o 12 años antes en Alemania. Por documentos y conversaciones que tuve con aquellos científicos que trabajaron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, me enteré que muchos oficiales vieron OVNIs en los cielos. También respecto a Pianemundia, Indicios fue el lugar donde se hicieron los primeros ensayos y a través de aparatos electrónicos observó con suma interés las labores de los científicos alemanes. Como lógica consecuencia, el primer contacto con una inteligencia superior debe haberse producido en Alemania. ¿Por qué otros motivos tuvo una posición tan prominente, un rol tan importante en la evolución científica del siglo XX? Sin duda, fue el país donde vivieron los científicos más grandes del mundo. ¿Podemos excluir una influencia de contacto extraterrestre durante esa época? Posiblemente este aparato Bril, de otoño de 1943, sea el motor impulsor del Bril 7. Pero también es posible que se tratase de una nave espacial de Aldebaran. En caso de que esos relatos se correspondan con la verdad, varias naves espaciales del tipo Bril y Aunebu deben haberse terminado durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que durante la primera parte de la guerra, por ciertas razones, los aliados no creyeron que Hitler poseyera armas secretas. Se comenzó a analizar por iniciativa americana, con el resultado de que Hitler no solo poseía armas secretas, sino también algo que hoy llamamos OVNIs. Ya tenía una salida del tablero de dibujo que voló hace mil millas por hora. Podía despegar y aterrizar en forma vertical. Y realizar maniobras, cambios de rumbo de 90 grados en pleno vuelo, como lo puede hacer hoy un helicóptero. Por supuesto, era más avanzado que todo lo alcanzado por los aliados. También sabían que los alemanes habían terminado otra nave capaz de volar al doble de velocidad. No solo tenía la característica de la primera nave, sino que llevaba a bordo un rayo láser capaz de penetrar blindajes de 4 pulgadas. No es necesario destacar que este hecho hizo temblar a los aliados. Pero, ¿qué pasó con todos esos proyectos secretos del Tercer Reich? Hay variedad de respuestas. Una versión dice que los platos voladores más importantes se hundieron en el lago de la Luna, en la alta Austria. Otra dice que los ovnis se encuentran en América del Sur, escondidos en la Antártida. Se insiste que en la Antártida había, después de todo, una base alemana y que los ovnis llegaron allí fraccionados y transportados por submarinos. Otra teoría es la de la oficina especial U-13 que dice que los ovnis alemanes viajaron en el tiempo y se encuentran ahora en el pasado, siendo recibidos como dioses blancos en Babilonia y Sumeria. Cosas increíbles. No obstante, queda un indicio. ¿Por qué los aliados trataron de invadir la Antártida bajo el comando del almirante Verde? Quiero añadir que entre las bajas figuran 30 submarinos alemanes. Al final de la guerra salieron desde puertos del mar Báltico. Estaban equipados con el sistema de snorkel Walter que les permitía estar sumergidos por semanas. Esta avanzada tecnología los convirtió en los mejores submarinos del mundo, hecho que admiten los documentos de la Marina de Estados Unidos. Es posible que parte de la nueva tecnología fuese embarcada en esos submarinos, llegando a puertos argentinos o hasta sus cuarteles en Nueva Suavilandia. Yo lo creo muy factible desde que vi una película de 1947, donde el almirante Verde y el almirante Wood son protagonistas. Lo que me impresionó fue la escolta militar que llevaba Baird hacia la Antártida. ¿Por qué fue necesario llevar 4.000 soldados, un portaaviones, un buque de guerra con un completo sistema de suministros, cuando solo se trataba de una expedición geológica y geofísica? Con certeza que hay otros motivos desconocidos. Según mi opinión, el objetivo americano era conseguir esa tecnología que les faltaba. Pero en pocos días, si con un número de bajas de aviones nunca conocido, la operación fue abruptamente interrumpida. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué misterioso adversario pudo rechazar la invasión tan rápida y rotundamente? ¿Restos del ejército alemán? ¿Extraterrestres de Aldebaran? Más tarde, el almirante Verde dijo ante los periodistas, es una verdad amarga que, en caso de una futura guerra, se deberá contar con aviones de ataque que vuelen de un polo a otro. Informes posteriores dijeron que el almirante Verde tenía ocho meses a su disposición y fondos ilimitados para cumplir exitosamente con su misión. Pero también sabemos que fue vencido por completo en ocho semanas. Se argumenta que allí había una civilización y tecnología avanzada, muy probablemente extraterrestre, cuya ciencia fue utilizada junto a la SS y el Tercer Reich. En las antiguas escrituras de culturas desaparecidas, reiteradamente se habla de dioses astronautas que bajan de los cielos para entregar a la humanidad al inicio de cada nueva era, sabiduría y conocimientos para el nuevo paso en la evolución. Las sociedades secretas del Tercer Reich conocían esas leyendas y buscaron el contacto con los dioses astronautas que en otros tiempos habían aterrizado en Babilonia. de la evolución y buscaron Bueno gente, vamos a ver ahora algunas pequeñas ilustraciones apriatorias y luego vamos a comentar algunos detalles. Este es un documental que tiene fácilmente 30 años, 30 y pico. Evidentemente como estábamos conversando antes con los muchachos, originalmente firmado en formato VHS, luego copiado a DVD y eso explica la baja calidad de la proyección, pero se supone que lo que buscamos no es tanto HD sino el contenido. Vamos a ver algunas imágenes. Este es uno de los prototipos recuperados por los americanos de un avión discoidal pero de propulsión a hélice. Hay varias preguntas que uno se va haciendo cuando razona este tema y por supuesto nunca o por lo menos por ahora no llegamos a conclusiones definitivas pero podemos ir haciendo como un panorama de situación. ¿Por qué se desarrollaban prototipos discoidales a hélice cuando según el documental en particular y todo el material que circula en general había desarrollo de tecnología más avanzada, basadas en energías alternativas e incluso en energías sutiles? Lo que uno tiene que tener en cuenta para empezar a poner orden en este caos de ideas y de datos es que la teoría de los, vamos a llamarlos así, ovnis nazis, aunque el término es muy genérico se habría basado no en el uso de tecnología dura de sistemas de propulsión mecánicos sino en tecnologías basadas en energías sutiles. Eso explica que todo nazca en las investigaciones y en los trabajos de la sociedad Green y de la sociedad Tule, mencionadas en el documental. Para profundizar un poco históricamente, inclusive el documental se queda un poco corto en algunos datos, digamos, históricos. La sociedad Tule no surge de la nada, es al principio la filial en Alemania de una orden iniciática y esotérica inglesa, el Amanecer Dorado, conociéndolo como la Golden Dawn. Una orden esotérica que a fines del siglo XIX fue muy importante, no tanto por la cantidad de miembros que los tenía y muchos, sino por la preeminencia intelectual de muchos de esos miembros. El poeta William Leeds, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, para citar algunos, fueron miembros de la Golden Dawn. La Golden Dawn establece en 1918 una filial en Alemania y esta filial se llama Sociedad Tule, aunque en cuanto al material que manejaban, las prácticas de los ceremoniales y rituales, porque no hay sociedades esotéricas sin ritual, eran deudores y estaban subordinados a la Golden Dawn. Como secretario de actas de la sociedad Tule, en 1921, a los dos años de su fundación, ingresa Adolf Hitler. Luego la sociedad Bril y Tule, que estaban formadas prácticamente por los mismos miembros, se divide en dos sociedades operativas distintas, aunque obviamente siguen en contacto permanente. Y cuando se forma el Partido Nacional Socialista, el Partido Nacional Socialista tiene dos grupos de choque, las famosas CSS y la CSA. Las CSA son anteriores, cronológicamente, a las CSS. Y de hecho, cuando el famoso punch de 1936 o 1937, no recuerdo bien el año, se desmantela, porque estaban adquiriendo como demasiado control político en el territorio. No desaparece, pero se reducen drásticamente. La sociedad Bril respondía a las CSA y la sociedad Tule sigue respondiendo a las CSS. ¿Se entiende más o menos esta idea? La sociedad Tule y las CSS dan dos pasos muy interesantes. Uno constituye en un órgano académico, que pasa a llamarse ananero, que significa, que son las iniciales de estudio de la herencia originaria ancestral. Y es un grupo, insisto, académico, de historiadores, antropólogos y arqueólogos, que se dedican a recorrer el mundo buscando evidencias, por un lado, de las raíces arias del pueblo germano, por eso las primeras expediciones al Tíbet, que todavía se pueden encontrar en YouTube, hay documentales de épocas, subidos, mudos, pero muy interesantes, de las expediciones nazis al Tíbet. Yo siempre cito, un poco en broma, pero también muy en serio. Si ustedes vieron las películas de Indiana Jones, Los Cazadores de la Arca Perdida, la primera, bueno, cuando se muestra a los nazis buscando el Arca de la Alianza, y el fulano este, digo Indiana Jones, ¿no? Eso, de alguna manera, es histórico, porque representa a la Ninaria que buscaba objetos sagrados de poder en todo el mundo. El Arca de la Alianza, la Lanza de Longinus, que había sido la lanza que hirió a Cristo en la cruz. De hecho, alguna vez he comentado en alguna charla que inclusive estuvieron en Argentina y subieron al mundo de Uritor con 1936. Y ahora tuve una anécdota muy cordobesa sobre lo que les pasó en esa ascensión. Lo que quiero, a lo que quiero llegar es esto. Las SS, este es lo primero, crean a la Ninaria. Y lo segundo, le dan a las SS un carácter de orden esotérica, porque en contra de lo que se supone o la gente cree por lecturas superficiales, las SS no eran un grupo militar, por lo menos exclusivamente militar. Tenían estructura organizativa esotérica, tenían rituales, tenían grados iniciáticos, tenían ritos de paso, todavía se conserva en Alemania el castillo de Berlarsburg, donde realizaban su ritual de iniciación. Entonces, las SS conservó, hasta su eliminación, esa naturaleza de orden esotérica, y le daban tanta prioridad e importancia a los estudios de naturaleza esotérica. Entonces, estas dos sociedades, Brin y Tule, son el fundamento teórico sobre el que se basa el desarrollo de los prototipos de los, digo, genéricamente, ovnis-nazas. Basado en el manejo de energías sutiles. ¿Qué quiero decir con energías sutiles? Con el manejo del éter, del plano astral, de las energías de los campos cósmicos, es decir, no basadas en principios estrictamente aerodinámicos, una tecnología de motores, de autopropulsión. Esto obviamente lleva a una pregunta muy lógica. Si estaban buscando desarrollar tecnología basada en energías sutiles, ¿para qué destinaban recursos, bienes o personal al desarrollo de energías más, de transportes basados en tecnologías más primitivas? Esto tiene una explicación muy sencilla porque lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, mientras muchos países, no solo Rusia o Estados Unidos, siguen adelante con sus programas de exploración espacial basada en tecnología de cohetes. Existen un sinnúmero de proyectos negros, así se lo llaman, paralelos, de grupos militares, gubernamentales, de grupos económicos multinacionales en pactos o alianzas con grupos militares, para el desarrollo de tecnologías electromagnéticas, es decir, basadas en sistemas, diríamos, más sutiles. Y además, porque en la Alemania, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, ocurre algo que también lo vemos en distintos momentos históricos en la geopolítica de los últimos 70 años, que es la compartimentación de los desarrollos tecnológicos y militares. Es decir, la Marina, supongamos, tiene un proyecto y no colabora con la Fuerza Aérea y en realidad compite. Y de hecho suele haber hasta espionaje industrial en los desarrollos... Eso pasó, por ejemplo, con el misil Cóndor aquí en Argentina. Es decir, dentro de la simpleza y yo creo que hasta la buena fe de uno que es de la calle, lleva a suponer que si un gobierno tiene un proyecto militar, todos los estamentos colaboran con personal, con información. Esto no es así. Y uno, insisto, leyendo un poco la historia contemporánea, ve que sistemáticamente ocurre que en muchos países un desarrollo es paralelo a otro y en realidad están compitiendo entre sí y a veces violentamente para quien se posiciona primero. Y lo comentaron en un momento, es decir, el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina tenían proyectos discoidales, cada uno independiente de los demás. Cuando se realiza la operación Paperclip, la operación sujeta a papeles que comenta el doctor James Hurtag, el barbudo, ¿no? El yanky que aparece un par de veces en el documental. La Marina lleva a científicos alemanes a Estados Unidos. Lleva a dos grupos de científicos, y esto también es histórico, busquen las fuentes. Lleva a Bernal von Braun, a todos los que trabajaban en la base de Perimunde, que eran donde se estaban desarrollando las B, las B1 y las B2, conocidas como armas de venganza. Pero lleva a científicos alemanes que estaban en Noruega desarrollando las Wunderwaffen, que son las, traducción alemán, que serían armas maravillosas, que eran superarmas, entre las cuales estarían los ovnis nazis, que no llegaron a implementarse. Si llevan a los científicos que estaban trabajando en las Wunderwaffen, es que esto no es simplemente un rumor, ni delirios trasnochados de alguna cola. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si se pone en marcha el operativo para darle ciudadanía norteamericana, protección, amparo económico, inserción social, significa que esos proyectos estaban bastante avanzados. Los científicos de las Wunderwaffen tenían como base de operaciones las islas Spiegel, que están al norte de Noruega. Y eso es muy interesante porque establece un nexo con algo que dije yo antes de la proyección del documental. Recuerden ustedes que en Noruega se quería declarar neutral en la Segunda Guerra Mundial como se declaró neutral Suecia. Sin embargo, los alemanes deciden invadir Noruega y para lo cual piden permiso a Suecia, que era en ese momento una monarquía neutral, para pasar por sus tropas. Y pasan dos millones de soldados alemanes para invadir Noruega. No invaden Suecia, invaden Noruega. Ahora, ¿por qué tanto interesa en Noruega cuando el sentido común diría que si se trata del espacio vital, es decir, de extender territorio, Suecia tendría que haber caído dentro de ese domo, de esa cúpula, y sin embargo, se respetó su neutralidad? Y es aquí donde yo les recuerdo que desde principios de siglo, Noruega había reclamado la tierra de la reina Maura, que es donde finalmente se establece Nueva Suárez. ¿Entienden el punto que voy? Es decir, hay una relación estrechísima entre por qué la tierra de la reina Maura es el lugar elegido como Nueva Suárez, y el hecho de que tuvieran tanto interés los nazis en plena guerra en invadir Noruega. ¿No se acordaron de un tema de la Luthier, que dice que la Argentina tendría que entrar en guerra con Noruega? Es muy gracioso. Donde, por otro lado, es en Spielberg donde realizan los experimentos con las Wunderbachten, con las superarmas o armas maravillosas entre las cuales estarían los ovnis nazis. Y lo que no hay que perder de vista, antes de ver las siguientes ilustraciones, es esto que dije en un momento. En el origen de toda esta, primero un término muy contemporáneo, toda esta movida detrás de los ovnis alemanes, están las sociedades exotéricas, el E2, Brill y Thule. Nos podrían dar la respuesta de la pregunta lógica y obvia que formulé al comienzo de la reunión. ¿Por qué? Porque si estaban desarrollando estos prototipos, no lograron que fueran operacionales para inclinar la guerra a su favor. Hay dos respuestas que se suelen dar para esto. Mejor dicho, hay una que se suele dar y una que es la que yo les propongo hoy. Simplemente casi como otra pregunta, en realidad, más que una respuesta. Las que se suelen dar es, no llegaron a tiempo. ¿Se comprenden? No lograron desarrollar los prototipos o por lo menos el número suficiente como para que entraran operacionalmente. A mí me llama mucho la atención la variedad de prototipos que acaban experimentando. Cuando, consciente de que iban a perder la guerra, el sentido común indica que si uno, dos o tres de ellos eran operativos y funcionales, el objetivo era entrar a producir en serie antes que seguir perdiendo tiempo desarrollando prototipos cada vez más avanzados para viajes cada vez más lejanos en lugar de darles una aplicación militar en territorio más cercano, porque tenían a los aliados a las puertas prácticamente de su casa. Y entonces fue con la segunda hipotética, insisto, hipotética respuesta. Y si los verdaderos poderes detrás de los proyectos de los OVNIs alemanes en definitiva no les interesaba salvar a Alemania de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, sino sólo salvar a unos pocos de esa Alemania después de valerse, de aprovechar de todo el desarrollo tecnológico y militar para haber llegado, después de usarlos, esto es lo que digo, todo ese desarrollo tecnológico y militar para llegar a desarrollar esos proyectos, pienso en que a una sociedad esotérica lo único que le interesan son sus objetivos, no el supuesto bien común. Trasladado a un contexto bélico, no le interesa si el país donde están dan o pierden la guerra, les interesa obtener lo que quieren, que es, por ejemplo, el desarrollo de una tecnología que les permita el viaje espacial, el desarrollo de una tecnología que les permita hacerse fuertes en otro lugar de la geografía terrestre a la elite, porque el concepto de la sociedad esotérica se basa en el poder, en el resguardo de una elite. Puede ser una elite intelectual, económica, aristocrática, militar, depende de qué tipo de sociedad se esté hablando, pero tiene que ver con conceptos cualitativos en lo humano, no cuantitativos. Es más, yo no termino de estar muy seguro, después de venir durante mucho tiempo leyendo, indagando en este tema, si realmente miembro de esa elite es el mismo Hitler. Recordemos que si bien existen muchas evidencias muy interesantes de que Hitler obviamente no murió en el famoso bunker, ¿no? El 30 de abril de 1947 y las pistas de que podría haber emigrado a Argentina son muy interesantes. La gente general se resiste como una especie de resistencia inconsciente. Ah, mirá si Hitler lo van a ver venido en Argentina, ya se sabría. Hay que ponerse a investigar lo que se suena y presentar como pruebas y son muy convincentes. Es posible que si así fuera haya venido en Argentina mientras se terminaba la condicional o preparar la base de Nueva Suabia. Obviamente la Patagonia es el territorio más cercano a la Antártida y de más fácil acceso. Luego vinieron los norteamericanos aparentemente arrasaron Nueva Suabia o crearon una situación de conflicto que hizo imposible hacer esa movida. Pero también podemos preguntarnos si no había otros poderes en las sombras aún más poderosos de los cuales Hitler y los jerarcas del régimen nazi eran sólo la cara visible pero que desde atrás no se presta en la historia la importancia que debería a un personaje Karl Kaushofer que es mencionado inclusive se muestra en una fotografía de él en un momento documental porque Kaushofer fue el verdadero ideólogo no sólo detrás de la sociedad Tule sino de la constitución del Partido Nacional Socialista y de toda la filosofía subyacente durante toda la Segunda Guerra Mundial y mientras la mayor parte de los jerarcas históricos del nazismo no digo de los derrotados en la Segunda Guerra Mundial digo de los años anteriores cayeron en desgracia fueron ejecutados Kaushofer fue un personaje que no sólo fue permanente durante 20 años de existencia del Partido Nacional Socialista sino que se desvaneció en la sombra con una muerte que nunca pudo ser certificada entonces hay que buscar esos personajes que tienen más que ver con el aspecto como dije antes esotérico del conocimiento que el meramente político o el meramente militar vamos a la siguiente imagen bueno la campana esta es una reconstrucción de uno de los proyectos que de los cuales supimos recién en 1997 por una autor polaco llamador Igor Wittowski Wittowski escribió un libro donde él presenta sus investigaciones de que en una mina en Polonia cercana a la frontera con Checolovacia los nazis habían estado desarrollando un proyecto que por la característica del aparatos que estaban fabricando cuya conclusión sería este se lo conoce como la campana el mismo Wittowski no tiene muy claro que era lo que se estaba desarrollando ahí si era una nave en el sentido de un objeto que volaba si era una especie de sistema de teletransportación y hasta se especula si no podía ser algún tipo de portal que permitiera viajar en el tiempo esto inclusive lo plantea Wittowski a partir de los testimonios de oficiales nazis que fueron capturados y que habían estado afectados al trabajo en esa planta secreta tecnológica es más Wittowski en su libro plantea la evidencia que dice que la tecnología básica de la campana sobre el final de la segunda guerra mundial fue llevada a un país sudamericano y arroja algunas algunas ideas dice posiblemente Argentina y dice más quizás en lo que se llama provincia de Entre Ríos es muy interesante dos detalles en la cercanía de Gualeguaychú se registró en 1945 el aterrizaje en un campo de aviones de procedencia desconocida y se vio no se sabía de dónde gente que hablaba alemán y sobre la costa del río se ha detectado que existen grandes containers metálicos sepultados que se han detectado por georradar pero primero nunca hubo una investigación oficial respecto a qué es eso que está ahí y nadie tiene registro de cuál es su origen su procedencia y su naturaleza recordemos también bueno todo que no voy a hacerlo durante ahora todas las evidencias que dicen que para esas fechas había movimientos de submarinos fantasmas nazis en la Patagonia Argentina se construye en Atlántida en la República Oriental del Uruguay lo que se conoce como la Atalaya del Alemán ¿qué conoce Atlántida? en Uruguay bueno si en algún momento se hacen una escapadita van para el lado de Punta del Este Piriápolis vaya a la Atlántida en la Atlántida que es un un pueblito costero muy lindo al sur prácticamente donde termina el pueblito hay una construcción sobre el mar con la forma de cabeza de águila que tiene varias habitaciones y es un ya sin vidrio solamente un ventanal que mira hacia el mar que se dice que pertenecía a un arquitecto alemán que había estado viendo en la zona y en 1945 y en 1946 se hablaba ya en periódicos de la época que este hombre iba a los ventanales frente a lo que ya es ahí el mar no el historio del Río de la Plata y hacía señales de luces a barcos que se acercaban respondiendo a las señales de luces desde el mar de manera diríamos clandestina o sea había todo un verdadero una ruta de Odessa diríamos de movimiento nazi en la zona bueno este es otro de los proyectos aquí no sé si hablar de ovnia alemán o del proyecto negro alemán pero lo que estamos hablando es una tecnología que además nos rosa históricamente porque existen indicios que apuntan con los dedos hacia Argentina como destino final por lo menos del material básico que formó parte de estos proyectos yo busqué algunas de las fotos yo soy muy escéptico ante las fotos como evidencia digo que una foto no me prueba nada si no sé quién la hizo de dónde vino cuál es el contexto hay muchas fotos de ovnis y de supuestos ovnis nazis volando yo siempre digo casi por un recurso intelectualmente defensivo cuando me presentan fotos de ovnis donde el ovnis está siempre en esta posición siempre desconfío ¿por qué? porque si ustedes hacen una maqueta toman un plato un plato de comer no hay manera de arrojarlo al aire que no sea un diagonal entonces trato de cuando dicen mirá esta foto de ovnis ahora dice el ovnis así digo está bien es posible que ganaba aire en algún momento algún baile pero siempre la fotografían en posición diagonal entonces traté de arrojar algunas de las fotos de estos prototipos que pudieron ser más terrible vamos a hacer los siguientes para esta la vieron en el documental vamos a la otra esta es la única en color que hemos podido rescatar bueno acá tenemos los cuatro prototipos del FABLEBU recuerden que ustedes escucharon hablar del DIN 1 al DIN 7 y el FABLEBU 1 y 2 pero aparentemente se desarrolló hasta un cuarto hasta un cuarto prototipo y después otro prototipo que habría recibido el nombre de Andrómeda el Andrómeda que es del cual menos información tenemos se dice que inclusive habría servido para salir de la atmósfera terrestre es decir todos estos serían operativos dentro de la atmósfera terrestre pero la Andrómeda de gran tamaño de mucho mayor tamaño se habría desarrollado para salir de la atmósfera terrestre porque la sociedad DRIF lo dice el documental en un momento estaba convencida que recibía mensajes esta información de alguna inteligencia o inteligencias ubicadas en Aldebaran y entonces parte de su proyecto no era desarrollar tecnología para la guerra inminente y ahora voy a hacer un comentario respecto al tema de la guerra inminente su objetivo era desarrollar la tecnología aprovechando porque la guerra lamentablemente desarrolla tecnología esto es un hecho desagradable pero es un hecho todos los saltos cuánticos de la tecnología se producen por la presión y la urgencia de las guerras entonces una guerra además de ser un buen negocio para unos pocos una guerra es funcional para empujar desarrollos tecnológicos si en quienes buscan ese desarrollo tecnológico está la idea de usar una guerra como herramienta catalítica para acelerar ese proceso y evidentemente a estas sociedades no les interesaba el ganar o no ganar la guerra sino que sirviera el contexto de la guerra para su desarrollo tecnológico con la guerra cercana digo otra cosa se sabe que la cúpula nazi tenía el plan de expansión territorial que inevitablemente iba a desembocar en conflictos bélicos ya desde 1936 entonces que en el año 1938 hicieran una gran expedición a la Antártida no podía estar sometida a un objetivo de naturaleza científica ¿cuál es el interés de un país por hacer investigaciones empíricas científicas en un territorio en el territorio de la Antártida sabiendo que a la vuelta de la esquina van a generar las condiciones para una colaboración si lo hicieron es porque tenía un objetivo béo vamos a lo siguiente los otros de los que ya vieron dos pasándose vamos a pasar bueno este es el escudo oficial de la expedición alemana del 31 y 39 ya hay fíjense que habían decidido nombrar Nueva Suavia o Nueva Suavialandia a lo que es actualmente la tierra del rey Namá inclusive fíjense que no solo está el nombre Nueva Suavia sino la banderita nazi ya estaba la decisión de tomar un territorio e instalarse definitivamente en ese lugar vamos a la siguiente ese es el territorio en una proyección geodésica de Nueva Suavia ahí está el punto que mencionaba es decir ocupa lo que se conoce como la tierra de la reina Mao este territorio que australianos noruegos y metálicos se disputan actualmente y que tiene todas las características que mencioné al principio la mayor concentración de oasis templado con agua dulce la zona menos cartografiada de hecho está cartografiada a las costas vamos a ver un mapa naval al final creo que es la siguiente imagen este ah está dejáme de eso mismo sí después vamos a ver un mapa una cartografía naval cartografía en la costa nada más y hay muy pocas exploraciones hechas en el interior del territorio esta por ejemplo es una cumbre la principal cumbre dentro de la tierra que yo la la acompañe la presento aquí básicamente por una cuestión estética esta foto me encanta y además la regularidad ¿no? para el epípedo que es ese pico si alguien leyó a Lovecraft alguna vez recordará su puerto más allá de la montaña de la locura ¿no? que se ubica precisamente en la Antártida y es en el que pensé cuando vi este extraño pilar que está insisto dentro de la tierra de la reina la siguiente y este es lo que queríamos mostrar ¿no? este es uno de los pocos mapas existentes de la tierra fíjense la parte blanca es mar la parte amarilla es tierra lo único que está cartografía vamos a ser más prolicos si no están infielos lo único que está cartografiado y que podemos acceder libremente ¿no? uno ignora si existe una cartografía detallada en ámbitos militares y que se mantiene en secreto porque por otra parte que si se mantiene en secreto uno licitamente se pregunta por él bueno esta es la última este es el estatus general de la situación con este tema de los ovnis lo que si puedo decir es esto los que venimos siguiendo muchos años yo ustedes lo vieron a Yurtak ¿no? en el documental yo me encontré con el doctor Yurtak en diciembre del 2015 en un congreso en Brasil y con otro grupo de gente que nos habíamos rido hablábamos brevemente de este tema y lo que decíamos es 20, 25 años atrás 30 años atrás 35 años atrás que uno ya estaba en este tema este tema de los ovnis nazis era ni siquiera tenía casi la categoría de un rumor era algo propio de especuladores fantasiosos imaginarios sin mayor sustento todos estos años después alguien dirá bueno no son pruebas definitivas pero comencemos a concordar que empiece a haber semiflera prueba para decirlo en términos jurídicos de que evidentemente el desarrollo de esta tecnología estaba en franco progreso en los momentos históricos en que esto ocurrió si a esto le sumamos como yo les decía antes que en los años 46, 47 hubo en distintas partes del mundo pero particularmente en la Patagonia porque aparte háganse de esta conclusión de lugar si puede resultar poco común poco usual para usar un término elegante y socialmente correcto que alguien venga hoy y le diga a ustedes vos sabés que la semana pasada había un ovni pónganse en el 46, 47 ¿no? y si esa persona decía y al costado había una esvástica o como se decía en ese entonces no sé yo recuerdo de haber leído diarios de esa época no se lo llamaba esvástica salvo en la literatura especializada se decía la cruz nazi que diga porque tenía una cruz nazi un costado es decir el índice de extrañeza para que la persona si hubiera inventado el caso le agregara semejante detalle lo que lograba era aumentar el sarcasmo el rechazo y el escepticismo hacia él o hacia ella entonces si le dan esa descripción si comentan que vieron es que algunos de esos objetos evidentemente los tenían luego ocurrió la expedición del almirante que inclusive hasta que pasó miren yo les hablé en un momento de dos portaaviones que habían llevado Quique me apota mientras estaba en el documental hablando de los comentarios de URTAC dice un portaavión después también hay una variación con el número de efectivos militares me puse a buscar inmediatamente en Wikipedia y Wikipedia dice que son dos porta hidroaviones además es más específico es decir como yo le decía a Quique las fuentes varían porque tampoco es clara y certera la información que se ha liberado que es cierto es que Berg moviliza toda una fuerza militar no solo en número de gente en número de efectivos militares sino de logística submarinos portaaviones o porta hidroaviones cruceros destructores y sufre esas pérdidas de las que hablaba yurta en un momento y desde entonces aparentemente parece desaparecer toda actividad extraña en la zona de la tierra bueno ¿alguien alguna pregunta o quiere acotar alguna observación? Señor me recomiendo me hizo recordar hace poquito a lo mejor muchos de los que están presentes acá conocen el Hotel Edén yo bien asombrado de todo lo que vi pasaron una diapositiva ¿estuvo allá? ¿estuvo en el hotel? ¿usted fue al hotel? estuve en el Hotel Edén con ellos yo me había asombrado todo lo que había en la época que se hizo en el medio de ganar pasaron una diapositiva una guía donde vos portavos me explicaron todo y una señora los dueños originales le mandaban mucha plata a Alemania a Hitler eran amigos personales eran muy amigos y una de las señoras no recuerdo tan un decía que lo había visto a Hitler ahí porque se preveía el final de la guerra entonces le habían hecho un refugio a Hitler y se decía presumiblemente que Hitler murió ahí no solo eso a usted se lo dijo la señora esta pero en la falda yo creo que muchas veces a usted le debe investigar el tema en la falda está como naturalizado que fue la primera parada de Hitler y que después de ahí siguió hacia el sur porque ahí estaba como demasiado expuesto y hace pocos años falleció muy muy mayor pobrecita la que había sido la empleada doméstica de Hitler la señora que le llevaba el desayuno y ella contaba que estuvo muy lúcida hasta la edad muy avanzada de los veintipico de años y ella contaba tenía otro nombre pero era él claro si me creen o no es otra cosa pero yo lo vi a Hitler en un hotel los Einschor que era el apellido de los dueños de los teóricos como comento el caballero eran amigos personales de Adolf Hitler una vez por año viajaban a Alemania y era del grupo que habrás visto las fotos que se muestran las cartas de agradecimiento que le envía Hitler por los aportes económicos y era del grupo que podía entrar en los aposentos privados de Hitler sin anunciarse compré el libro y lo tengo en casa me apasiona y hay otro tema más que no sé si ese libro lo comentará pero que es cierto la financiación del partido nazi se hizo con las ventas de los lotes del terreno sin los Einschor ahí pasaba el tren entonces había el pueblito de la falda era muy pequeño entonces los Einschor compran una enorme extensión de campo de sierra en parte comienzan a construir el Hotel Edén pero alrededor del Hotel Edén lotean la venta o sea lo producido por la venta del loteo de Villa Edén porque en ese momento inclusive eran como dos pueblitos separados la falda y Villa Edén la producción de la venta del loteo se lo mandaban a la Partida Nacional Socialista y es más solo le vendían a alemanes o hijos de alemanes y si ustedes caminan y ustedes lo tienen que haber hecho por los alrededores del hotel todas las calles tienen nombres de pueblos o de regiones alemanas y ustedes ven las casas la típica construcción alemana y hasta hace 20 años 15 años era como una comunidad muy cerrada que al que quería ir a vivir ese lugar y no era como dicen ahí ellos hablan de la raza ¿se entiende? o sea entre ellos si voy yo Fernández a mí me dicen usted no es de la raza ¿se vio de buen instituto? otra cosa visitamos el hotel Viena en la provincia de Córdoba al lado de la laguna de Marchiquita que la está comiendo la laguna que iba a arborot todo lo que han hecho ¿no? lo hicieron de golpe y de golpe desaparecieron cuando la guerra terminó totalmente y otra cosa que se sabe no sé si que acá en Argentina entraron 320 mil alemanes naces increíble la cantidad yo no tenía ese número pero en que entraron claro pero o sea 320 mil personas entraron ahí una tenía un ejército metido ¿eh? de propios era Patagonia y otra de las cosas de ahora de los televidentes han encontrado fotos con otras fisonomías del mismo Kikler que me parece de gente de ahí te lo ha por eso digo cuando la gente dice no mirá por ahí se lo ve de pelo rapado de pelo largo con barba pero es la misma pero fíjate por eso cuando yo le digo la gente dice ah mirá si hit tómense en un rato para leer para investigar porque es muy interesante y ahora Discovery ahora en septiembre abre el túnel pero no lo van a abrir totalmente solamente una parte porque está el túnel entre la casa de los gencos bueno hay un montón de conclusiones ahí y no lo dejan que estar atento si 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 quería preguntarte ¿es casualidad la proximidad del pueblo al juritor tema tema para la conferencia aparte estudé no porque no tengo una respuesta sino porque digo ¿cómo hago para sintetizarlo? no para mí no es y pero la cuestión es muy sencilla porque Capilla del Monte Capilla del Monte es fundada en 1614 bueno es una merced de tierras que le dan a un capitán español de apellido Ceballos bla bla pero a fines del siglo XIX son alemanes los que hacen la urbanización de Capilla del Monte Derin de apellido dos hermanos Derin que además eran masones que pertenecían a lojes masonicas este yo tengo en internet si les interesa busquen un artículo mío que se titula Los orígenes esotéricos de Capilla del Monte donde yo cuento la historia y Derin Adolfo Derin que está enterrado en el cementerio de Capilla del Monte este es el que hace la urbanización y el que empieza a comprar tierras que de hecho tiene un gran conflicto con un español un conde de apellido Esteves que también tenía ahí que tenía ese entonces todavía existe el castillo pero como ambos eran masones era como un litigio un duelo de caballeros vamos a decir así nunca ha llegado o sea se los voy a discutir en la calle por ejemplo pero nunca ha llegado a un litigio legal por las tierras por la división yo creo que no es caso cuento brevemente la anécdota de Nener en el litólogo que yo creo que todo se relaciona con todo en el 36 llega un recuerden que en el NER era este órgano académico de los nazis con antropólogos historiadores en el 36 vinieron a Córdoba y deciden subir el oritorio y esta anécdota es muy cordobesa este imagínense lo que sería Capilla del Monte en el 36 una cosita así entonces claro venía un grupo de científicos alemanes viene también el cónsul alemán en Córdoba entonces se reúnen que se yo y bueno tienen una cena al día siguiente empieza la ascensión por supuesto no estaba el camino tan cómodo como está hoy para el turismo entonces llevaban tres o cuatro mulas con algunos gauchos que llevaban sus cosas pero deciden instalar ellos tienen un objetivo que es ascender hacer mediciones y hacer ondear la bandera nazi sobre el oritorio entonces las autoridades de Capilla del Monte hacen colocar en lo que hoy es Plaza San Martín la plaza central del pueblo un telescopio para que el cónsul las autoridades el cura las fuerzas vivas bla bla puedan ver el telescopio cuando esté la bandera nazi ondeando en la cruz entonces suben los alemanes hacen su dura travesía llegan a donde actualmente hay una cruz de palo de madera en la cumbre del oritorio montan un maste levantan la bandera nazi saludan y empiezan a desentrar lo que no se dieron vuelta es que durante todo el viaje por otro camino los estuvieron siguiendo dirían los cordobeses dos guasos dos negros dos gauchos los fueron siguiendo 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 por otro camino cuando el grupo de alemanes desciende y deja la cumbre estos dos gauchos bajan la bandera y suben a una bandera argentina llegan los nazis de vuelta al pueblo son recibidos por la banda de música por aplausos entonces ya estaba todo montado lo invitan al cónsul a mirar por el telescopio y cuentan los cordobeses esto quedó para la historia que el cónsul que no hablaba muy bien el castellano mira asombrado y dice oh nuestra bandera se volvió argentina porque cuando mira y calibra lo que ven es una bandera argentina en lugar de la bandera nazi ahora ¿qué hacía la Nenerve si no fuera por el valor místico del oritorco? porque recuerden que la función de la Nenerve era precisamente ellos si la Nenerve busquen información lo que hacía era no solo buscar objetos sagrados sino sitios de poder es decir que escalaban montañas y clavaban la bandera nazi pero en lugares que formaban parte de la mitología mística de la zona ¿no? y eso explicaría por qué eligieron particularmente el oritorco bien ¿alguna otra pregunta chicos? usted sabe que los dos libros que me traje el de Denote y el de Viena lo leo varias veces y no me puedo convencer de lo que vi como que estoy soñando ver que esa gente en esa época de la nada hizo tantas cosas pero en Misiones hace unos pocos años y la información es muy respetable porque la investigación la hizo uno de los más valga la redundancia respetables arqueólogos argentinos Daniel Shabelson Shabelson es el director del grupo de arqueología urbana de Buenos Aires es un grupo de arqueólogos que en Buenos Aires se dedica a hacer sistemáticamente excavaciones arqueológicas dentro de la ciudad ha recuperado los túneles jesuíticos y Shabelson consigue el dato y se va con su grupo y en plena selva misionera pero en el medio de la nada encuentra toda una casa construida por los nazis pero tanto por los nazis fue construida que no solo recupera la edificación de la selva sino encuentra objetos desde monedas hasta hebillas de cinturones desde cubiertos hasta cerámica para la cocina con el símbolo nazi es decir en un punto perdido en la selva misionera inaccesible a uno por otra manera que no sea caminando porque está encima ustedes vieron como es la selva misionera no solo cerrada es sierra digo no hay campo ¿no? entonces en un punto absoluto con una vista muy estratégica del río de Guazú donde permite observarse cualquier movimiento fluvial los nazis construyen una avanzada una casa que inclusive se ha especulado si no habría sido también una especie de refugio alternativo para Hitler yo estoy pensando más en otros jerarcas en Mengele por ejemplo que anduvo muy activo por esa zona ¿saben quién fue Mengele? Mengele fue el médico de los terribles y atroces experimentos del ángel de la muerte exacto es más Mengele se casa en Paraguay con su propio nombre yo tengo una fotocopia del acta de matrimonio y continúa haciendo experimentos en Bersin hace años yo visité el pueblo de Cándido de Godoy el pueblo de Cándido de Godoy es un pueblo en territorio brasileño a 60 kilómetros de Bernardo de Rigoyer ustedes saben que Bernardo de Rigoyer es el límite más al este digamos de la República Argentina bueno a 60 kilómetros está Cándido de Godoy Cándido de Godoy es un pueblo que puede tener 16, 17 mil habitantes no más y es el pueblo con más alto índice de gemelos de todo el mundo aún hoy ustedes encuentran a muy viejitos gemelos pero ese estallido de gemelos ocurre a partir de los años 50 es muy interesante si recordamos que Mengele precisamente una de sus líneas de investigación era cómo hacer que las mujeres tuvieran mellizos trillizos con esa locura de hay que aumentar la producción área ¿no? de la demografía área de Alemania y está demostrado que Mengele después de llegar a Argentina se estuvo moviendo en ese sector misión es más él muere a los 75 años de un par al corazón mientras está nadando cerca de San Pablo en Brasil obviamente buena libertad sin que recién después se supo ¿no? pero me parece que pero digo los nazis tenían muchos puntos hablamos de Argentina podemos hablar de Brasil podemos hablar de Colombia de Chile pero hablamos de Argentina tenían muchas casas seguras diríamos hoy ¿no? muy avanzadas para la época donde se supone que o Hitler o uno de los grandes generales pudieron estar escondidos entonces la idea de que la tecnología ¿cuál es el tema de la reunión? cuando el tema de la reunión la tecnología de estos office alemanes también hubiera sido traída a Argentina para ponerle a resguardo si permaneció aquí si de aquí luego salió hacia otro país si permaneció aquí se perdió puede haber ocurrido ¿no? que se le perdieron el rastro y aparece como me parece muy muy factible volviendo a las naves ¿qué sabés de los nazis en la luna? en estos temas yo soy muy prudente porque es muy fácil caer en la mirada conspiranoica es decir el tema de los nazis en la luna dice que uno de los lugares donde habrían escapado para hacerse fuertes es la cara oculta de la luna aunque habrían logrado aterrizar montar una base de más lo que yo digo se basa en esto yo yo no le esquivo a pensamientos audaces pero en base a alguna evidencia o algún argumento lógico yo para el tema de las bases en la luna como para el tema de la tierra plana no encuentro para hablar de dos conspiraciones que están de moda no le encuentro todavía no digo que no podría haber sido ante lo que estamos viendo digo que no le encuentro la evidencia me parece que por ese lado por ese lado de cualquier manera digo esto si así no hubiera sido el tema es lo suficientemente apasionante digo no no necesitamos la base nace en la luna para reafirmar esta postura el problema es que yo a veces bromeo con los muchachos digo hoy en día muchas de nuestras ideas sobre estos temas se basan en cosas que vemos por youtube y en youtube hay de todo y hay cosas creíbles y no tan creíbles y mezcladas con entonces que me presenten la idea de una base nace en la luna digo que tema interesante ahora hay evidencias como siempre digo si alguien las tiene que me las pase yo todavía no las he encontrado pero viste que hasta hay hay una película que está hecha en forma sátira y es entre cómica y contando un poco lo de las naves si 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 y la vez se llama nace en la luna lo que pasa es que a ver yo sé cual es la mirada que vas a dar es decir muchas veces Hollywood usa la ficción para instalar ciertos temas como los hombres de negro por ejemplo y demás si pero eso implica el razonamiento a la inversa que toda ficción necesariamente remite a un hecho digo hay algo por lo que los tipos dijeron si o hay otra cosa o hay otra cosa mercadería podrida es decir mercadería podrida un mercado podrido el periodismo le decimos cuando te tratan de meter una información para que de buena fe entres por esa te la creas y por asociación desvirtu de todos los demás digo lo planteo así supongamos que yo me personalizo en esto comprara la historia de los nazis en David más o menos le diera como una orden al concepto y le diera difusión obviamente si la mirada de los demás ridiculiza la teoría todo lo otro que yo haga y aporte se acabe junto con eso ¿se comprende lo que vos entonces yo no sé si porque hay una cosa que es muy cierta y nos salimos del tema o sea volviendo al tema de las naves pero lamentablemente tenemos que salir en este tema de la ufología de la investigación del fenómeno ovni hay muchas operaciones de servicios pero aparte porque están demostradas supuestos investigadores ovnis que terminaron siendo agentes de la CIA pagados para aparecer ¿por qué? porque el tema ovni es lo suficientemente proteiforme es decir adopta todas las formas posibles que sirven para todo sirven para desviar y miren les cuento un ejemplo que yo seguiré cerca en el año 2001 2002 había movimiento de marines norteamericanos en la zona de Isla de Nemicuy crucecita séptima ¿no? en toda esa región hubo movimientos inclusive llegó al Congreso hubo un debate en el Congreso rápidamente abortado pero que salió en los medios periodísticos de por qué el gobierno había permitido operaciones de una fuerza extranjera sin que pasara la autorización por el Congreso que es lo que dice la Constitución que hay que hacer pero recuerden el año 2001 2012 ¿se acuerdan lo que fue eso? la cabeza del país estaba en cualquier cosa menos en sí bueno el tema es que cuando algunos periodistas empiezan a poner a la luz estas operaciones de marines norteamericanos rápidamente empieza a hablarse de mutilaciones de ganado en esa zona y junto también y junto con las mutilaciones de ganado se empieza a hablar de ovnis que aparecían entonces ¿qué provocó eso? provocó que los periodistas de investigación comenzaran a retirarse del tema ¿y esto por qué? porque como me dijo a mí una vez un periodista de investigación muy conocido Gustavo cualquier investigación que yo haga si meto la pata marciana en esto hablando de los ovnis automáticamente me ridiculizo ¿se entiende lo que quiero decir? entonces el tema ovni por ejemplo se ha usado para desvierar la atención de los investigadores periodísticos serios de ciertos lugares de ciertos temas porque si aparecen mezclados los platos voladores como esto da lugar para la nota de color ¿no? de los programas de televisión y la risa y el comentario superficial así que por una cuestión de ser políticamente correctos y de cuidar su propia apariencia esos investigadores periodísticos dejen de prestarle atención pero además ha servido para enmascarar por ejemplo experimentos de prototipos militares ¿qué mejor manera que confundir y ridiculizar a un testigo que vio algo que tal vez sea un prototipo militar secreto haciéndole creer que lo que en realidad vio fue una nave extraterrestre y que ese testigo ingenuamente salga a hablar de que vi un plato volador en lugar de decir vi un aparato ¿se entiende lo que quiero decir? es decir el tema ovni ha sido manipulado también para desviar por eso lo relaciono con lo que aporta ¿no? ha sido usado para desviar de lo que es del hueso verdadero de ciertos temas por eso digo hay que ser muy prudente pues claro uno hasta se deja llevar por el entusiasmo natural dicen sí seguro que acá detrás de esto todo este tema de que no porque tal vez en realidad este fulano y atrás de los ovnis viajó en el tiempo es para en un momento para en un momento por dos razones primero evidencias y segundo no entremos fíjense por ejemplo el tema de tantos famosos reptilianos algo que se puso de moda en los últimos años hay mucho material circulando por ahí desde no sé yo no sé imágenes de conferencias de presa de Obama que cuando le acercan hacen un zoom exagerado de los ojos dicen ven tiene una pupila vertical seguro es un reptil disfrazado y hay gente que entra apasionadamente convencida de que hay una raza y se olvida que nadie hablaba de reptilianos hasta que en el año 85 todos nos sentábamos frente al televisor a ver qué de invasiones de atalestas ¿se acuerdan? la vieja ¿no? la vieja serie y alguien podría decir claro capaz que fue una maniobra para empezar a condicionar a la humanidad de algo que era y capaz que sí y capaz que fue una idea que a partir de ese momento empezó a sembrarse para desviar a los investigadores o los interesados de cosas ufológicamente ciertas yo hace cuarenta y tengo sesenta años hace cuarenta y cinco que me dedico a estos temas piensen tantos años lo que he visto lo que he cambiado la gente que he escuchado los libros que he leído los congresos en qué estado es decir uno tiene como una especie de vista panorámica de la ufología la cantidad de operaciones y manipulaciones con fines hasta políticos con fines hasta políticos en las cuales se usa el tema ovni para incorporar determinadas creencias entonces ahora naces en la luna ¿es posible? claro que es posible ¿es probable? la palabra probable implica la palabra pruebas y ahí viene probable eso es lo que yo quisiera ver yo como ahí habló de una nave que tenía capacidad espacial dije una de esas sí pero no te olvides que el concepto de capacidad espacial puede o sea a ver si la logramos desarrollar también es muy posible eso ahora vos fijate que lo plantea pero el material documental que presenta tiene que ver con discos operativos en la atmósfera terrestre cuando habla de la capacidad espacial se habla fundamentalmente de la andrómeda que yo le decía ¿no? pero el material que se presenta es de los hauneus y de los bril son los operativos terrestres este es el punto además algo que a mí me resulta muy interesante los mismos teóricos de puedo decirte de que los nazis tenían una base en la luna o de que en realidad los norteamericanos llegaron con un vuelo tripulado a Marte en 1962 y establecieron una base alternativa 3 y ahí lucharon son los mismos que por otro lado siguen negando el viaje a la luna de 1969 por técnicamente imposible muchachos que se pongan de acuerdo o sea o pudimos llegar en el 69 y entonces capaz que llegamos en el 62 a Marte y en el 45 supongamos a la luna o no tenemos la tecnología para llegar a la luna y tampoco llegamos a Mar ¿se entiende lo que quiero decir? igualmente eso va cambiando un poquito porque ahora dicen que fue un montaje porque no pudieron mostrar exactamente lo que habían encontrado la luna entonces que fueron pero fue todo ahí está ahí está interesante ahora dicen que y hace 10 años que ya que no fueron que no fueron porque no se podía y todavía encontrás algunos teóricos del tema que dicen es técnicamente imposible porque si el cinturón de Bancalen pero que si el cinturón de Bancalen es un obstáculo para salir primero sigue siendo significa dos cosas primero que tampoco fueron los nazis a la luna por definición y segundo que toda la que la estación la ISS que vemos encima de nuestras cabezas todas las noches entonces también es una mentira o no está habitada y que todos los vuelos espaciales que están saliendo una vez por mes norteamericanos chinos también pronto los coreanos también son mentiras ¿se comprende? es un tema ¿cómo? ¿cómo? muestra las imágenes que se ensambla a la a la a la a la a la que dice que es que con mucha plata que puede jugar son turbes y es una nave que se ensambla y ahí bueno llegan hasta ahí a no sé dónde más bueno pero si te podés si llegamos al punto en el cual pronto se puede hacer turismo espacial y aquí te con mucho dinero entonces el argumento que se cae muy bien el amigo de que los cinturones de ración banal no permitirán jamás a los hombres salir del espacio se cae por su propio piso y hay imágenes que muestran cuando se ensambla cuando hay una una nave en forma de vuelta que llega hasta aquí puede llegar y desandarse cuando se no se hace el tiempo de la varilla sí, sí, sí bueno pero a lo que voy es pueden hacerlo el argumento de que no se puede por la radiación si cae por su propio piso por eso digo a ver porque es una charla de café esto es tema de una charla de café esto me lleva a mí a una conclusión que siempre le digo especialmente a la gente joven menos YouTube y más libros ¿se entiende? es decir más material no porque los libros uno puede arrastrar las fuentes en un libro de bibliografía en un libro tesista la fuente tú tengo una buena edición de video y de dónde salió esto fuera de que hoy en día sabemos que la tecnología te permite presentarte como la gran evidencia algo que está hecho en una isla de video pero bueno sin entrar en esa en esa excesiva sutileza ¿llegaron los nazis a la luna? no lo sé ¿los nazis desarrollaron objetos discoidales? yo creo que eso está demostrado que en definitiva era el objetivo de la reunión del centro cultural gente ¿alguna pregunta más? sí ¿qué pregunta antes? perdón yo me quedé con el tema de Hernandaria el otro día ¿qué hay ahí? ¿o qué es? no nosotros también quisieramos saber está en proceso lo que nos pasó a nosotros y estamos acá tres de los que estuvimos en la nancha es que la famosa luz del correctoso ¿conoce más o menos la historia? bueno dejó de ser algo que nos contaban los demás y pasamos a verlo nosotros ¿qué es? no sería mentiroso que yo te diga hoy ya sabemos ya concluimos de qué se trata lo que sabemos son dos o tres cosas en primer lugar que el fenómeno existe en segundo lugar que tiene un comportamiento inteligente y en tercer lugar y esta es una presunción personal voy a hablar por mí no hablo por mis compañeros digo no porque no lo hayamos conversado sino no quiero tomarme el atrevimiento de generalizar yo creo que el fenómeno no tiene tanta connotación ovni sino una connotación quizás más cercana a lo parapsicológico lo que les puedo decir es esto estuvimos en la ocasión reunidos con la familia y con el chico que fue protagonista víctima del caso de teletransportación lo habrán leído lo habrán escuchado y hilando fino además de que ratificamos nuestra convicción de que es absolutamente cierto de que ocurrió de que en ese grupo familiar nadie miente el chico describe una luz que se le aparece antes de perder la conciencia y recuperarla en la garita de colectivo donde apareció y la luz que aparece yo le decía a los muchachos de allá le digo nosotros tomamos ese fenómeno y lo ponemos sobre el río y tenemos la luz del corretoso se entiende lo que quiero entonces esto a mí me responde algo hay gente que me dice y por qué en Armandaria hablando de la teletransportación de este chico hay gente que me dice y por qué pasó en Armandaria a ver en primer lugar porque en algún lugar tiene que pasar digo si hubiera sido en Anizacate o en Canamuchita la gente de Anizacate y Canamuchita diría ¿por qué aquí? pero lo segundo es no es un episodio la teletransportación de ese chico no es un episodio aislado de un contexto algo raro que ocurrió en un lugar donde nunca ocurrió nada raro es absolutamente consistente y coherente con una fenomenología que en Armandaria se viene dando desde hace 60 años nosotros calculamos que son más de 300 personas vivas que podemos rastrear que la han visto a esa luz apareciendo sobre el río acercándose a la barca de los pescadores deteniendo sobre reinteractuando según cómo se comporta el pescador así se comporta la luz eligiendo a mí me resultó muy interesante cuando estábamos recorriendo esa madrugada después de la noche de observación yo no les contaba a los chicos se los conté después a mí me resultó muy interesante que uno de los puntos que los testigos dicen que era donde la luz se detiene y permanece o desaparece en ese lugar era donde vivía Aparicio Garay ¿conoce la historia de Aparicio Garay? ¿la conocen? ah, vos entré reanos pónganse en estudiar un poco la historia local Aparicio Garay es el tristemente célebre caníbal de Hernández un tipo que en los años 30 se construyó a varios chicos algo discutíamos y hablamos otro día a él lo condenan por una muerte pero parece que capturó a varios chicos los mató los descuartizó y se los comió ¿un documental de hace poquito? sí, es un documental un documental que se puede ver en Youtube Aparicio Garay vivía sobre el riacho Garay riacho que se llama así por este fulano y en el lugar donde vivía Aparicio Garay es el lugar donde se detiene o desaparece esta luz por eso decía que me parece que todo este tema tiene una connotación quizás más parapsicológica que este traste pero esta es mi opinión personal y está en proceso de investigación le voy a poner aquí una preguntita tuya ¿cuál sería la hipótesis más fuerte y a nosotros como que nos confunda hoy ¿qué fue lo que posibilitó que en Alemania en ese momento seguiera todo este avance de los prototipos? la sociedad es esotérica esa sociedad ¿te parece poco? es que lo hicieron lo dice el documental pero no porque lo dice el documental sino porque la sociedad surge alrededor de una vidente María Hostis que tiene contactos medio unímicos con unas inteligencias que le empiezan a bajar información y esta mujer que es muy parecida a la actriz del documental la rubia de pelo largo empieza a volcar en textos primero en una escritura indescifrable que supuestamente ella después traduce al dictado ¿se entiende? después ya escribe en alemán información que le transmiten estas entidades esa información tenía que ver con el manejo del dream ¿qué es el dream? inclusive si van al siglo XIX bueno las sociedades esotéricas del siglo XIX ya manejaban el concepto del dream que sería lo que hoy por ejemplo el hinduismo los practicantes de yuva conocen como prana lo que Wilhelm Reich alemán de origen desarrolló después como energía orgónica es decir una energía que interpenetra el universo omnipresente que podría acumularse en objetos que tienen una geometría específica esto se relaciona con el tema de la geometría sagrada por si les interesa los famosos aparatos radiónicos algonites y demás serían acumuladores de esa energía que podría manipularse bueno esta energía universal se habría llamado el dream eso le da el nombre a esta sociedad no sociedad el nombre era la sociedad del dream porque estudiaban el manejo de esta energía y estos mensajes que recibe y el documental en ese momento de pronto se dieron cuenta que no era mensaje de dioses sino de inteligencias de Aldebaran estarían transmitiendo información de cómo manejar esa energía entonces esta sociedad Green y Tule recuerden esto que yo expliqué de la única que se desglosa se dedicaron a desarrollar la tecnología basada en esos comunicados es decir no nace por eso los diferencios de los prototipos de tecnología mecanicista tecnología no nace de un grupo de científicos que dicen bueno a ver vamos a empezar a experimentar con algún tipo de prototipo distinto si no se nutre por eso la presencia de Haushofer es tan importante porque fue el alma pater detrás no solo de estas sociedades sino de todo el desarrollo tecnológico que proveyó que proveyó de esas sociedades y en todo y Tesla con Norsi también estudiaba bueno Tesla es otro tema otro capítulo aparte o no pero también estaba con la sociedad Green pero que Tesla tenía unas formaciones alguna vez se va a escribir la verdadera historia de la ciencia prohibida en los últimos dos siglos ¿no? y es indistinguible de encontrar que todos estos prohombres de la ciencia formados en parte de sociedades ¿saben quién era mazón grado 33 aquí en Argentina? y jamás no hubieran pensado seguramente si no lo investiga asociado al campo científico les voy a dar dos nombres Florentino Neguino y Bernardo José los dos grados 33 no hablemos de político no hablemos de militar porque ahí tenemos para todos los gustos y colores pero si uno escribe la historia de los especialmente de los científicos prohibidos ¿no? o los que fueron de alguna manera boicoteados y saboteados son indistinguibles de sociedades esotéricas miren yo en el año pasado estuve en la India y una de las cosas que estuve haciendo es reuniendo información sobre los Vimanas y los estupas los o las Vimanas serían según el Mahabharata y el Bhagavad Gita dos antiquísimos libros de la tradición india hindú porque tiene que ver con la creencia de sus dioses los vehículos de los dioses es decir la manera como estos dioses se transportaban dioses que necesitaban vehículos propulsados a mercurio a ver si entendemos si son dioses no necesitan vehículos hay una reflexión que siempre viene a mí cuando veo este documental y habla de los sumerios y los babilonios ¿no? cuando uno estudia por ejemplo la epopeya de Gingamesh que es uno de los más antiguos textos de origen sumerio precisamente hoy en día está disponible en castellano pero es por ejemplo que los dioses no solo tenían necesidades humanas sino que cuando tenían que ir a un determinado lugar de Ur a no sé a Nipur luego de un día de traslado de marcha a ver un dios está donde quiere instantáneamente y se necesita un día para ir de un lugar al otro es que tiene un cuerpo que tiene que moverse ¿se entiende? entonces el concepto de dios ahí sufre una repentina y violenta devaluación entonces los bimanas eran vehículos el dios volaba y se traslaba pero no lo hacía porque es dios o sea es todopoderoso necesitaba un vehículo de los cuales inclusive se dice que necesitaban mercurio calentado en un caldero como parte de su sistema de traslación y las estupas son construcciones acampanadas que siempre quiere en su interior un Buda sentado o sea está Budita sentada y la campana que lo cubre y uno ve un estupe y dice es un plato volado o sea la campana con un tipo sentado adentro entonces a lo que quiero llegar es a lo siguiente y todas las veces por ejemplo que trataron en la India de reproducir los bimanas mecánicamente los científicos indios que no por indios dejan de ser científicos ¿entiendes lo que te voy a decir? o sea son tipos absolutamente brillantes y lo han sido siempre siempre tenían o muertes estranas o y recordad que es la como termina ¿si? tirado en un hotel en una tensión de mala muerte la pobreza absoluta y antes de 48 horas entra el FBI en su laboratorio y los que no roban lo destruyan barriamos con todo excelente bien gente bueno por favor hay una película huapolda que se llama Hale del héroe Mirá, no la conocí Era un barrio cerrado Y ahí se había quedado Ah, mirá La voy a buscar porque no la conocía Siempre la ficción te ayuda Sí, pero no tengo una idea Te darte otra idea Bueno gente, hasta aquí llegamos hoy Gracias por su amabilidad Les paso un dato La próxima reunión del club Va a ser el sábado 13 de octubre En septiembre no hacemos reunión Porque yo estoy de viaje Ya sé que de aquí de octubre por ahí se olvida De todas formas lo vamos a anunciar En las redes y demás Pero por si quieren Sábado 13 de octubre a 5 de la tarde El tema, el título del tema es Transcomunicación instrumental ¿Sirven las psicofonías para contactar extraterrestres? Y ahí vamos a hablar De cómo estas técnicas parapsicológicas De psicofonías y psicoimágenes Es decir, lo que se conoce como Transcomunicación instrumental Que se emplean para recibir mensajes De entidades no físicas Podrían servir también Para contactar con Habitantes de otros planes Por hoy llegamos aquí Gracias Hasta nuestro próximo momento Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos